Pablo Damián Grottini está acusado de matar a su mamá, a su hermano y a su hija adoptiva de 10 años. Para la justicia, el hombre ideó un plan macabro, un verdadero proyecto homicida para exterminar a su familia. Ayer en San Nicolás empezó el juicio. Todo ocurrió en Ramallo, a 200 kilómetros de Capital Federal. Las muertes o los crímenes ocurrieron en un lapso de tres años. El acusado y presunto asesino está preso desde abril del 2022. Lo que sigue es la trama que lo llevó al banquillo de los acusados. Soy Pablo Damián Grottini. Bueno, estoy acusado por haber matado a mi familia, la cual no tengo nada que ver, soy inocente. Pero la señora fiscal a partir del 28, del 4, del 20, del 22, me culpa de ser un asesino serial. Ella dijo que no tenía dudas, siendo que las cuatro pericias de mi madre salieron bien. Nadie escucha, ni ve, ni me escucha a mí, ni escucha a mis defensores. Siendo que la señora dijo que yo había cremado a mi hija y había quedado las cenizas de mi hermano Río, las cuales son todas mentiras. Son todas mentiras, soy inocente. Este hombre que vieron recién es Pablo Grottini. Su hermano se llamaba Germán. Murió en julio del 2019. Tenía 32 años. Un día, luego de comer, empezó a sentirse mal. Lo llevaron a un sanatorio. Lo estabilizaron. Estaba acompañado de su mamá y su hermano. En un momento, la mujer sale a comprar algo a un kiosco y Germán queda a solas con Pablo. Luego de un rato, Germán no respondía. Intentaron reanimarlo, pero no pudieron. Murió minutos después. Para los investigadores, este fue el primer crimen del asesino serial que exterminó a su familia. Recibo comunicación de la médica de guardia, la doctora Fernández, que me ponía en conocimiento que rodeaba a la muerte circunstancias que la convertían en una muerte dudosa. Su segunda muerte fue la de su hija adoptiva, Ailén. Tenía 10 años y murió en julio del 2021. La niña le había dicho a su abuela que sentía un dolor en el pecho. Su padre la llevó al hospital. Los médicos le dieron suero, pero algo pasó que estaba dañado. Dos días después, la menor muere en presencia de Pablo, que no había dado aviso al personal del estado de su hija. Los médicos notaron también que el suero había sido tocado. La nena estaba con un color azul y despedía sangre por la vía. Difícil no darse cuenta de que se estaba muriendo. Semanas después, el acusado posteó una despedida para su Ailén, que hoy es parte de la causa. La tercera víctima fue su madre, Teresita Di Martino, de 61 años. Se sintió mal y su hijo Pablo la llevó a internarse. Otra vez, el suero funcionó mal. Los médicos se dieron cuenta de que había sido pinchado. Se lo cambiaron y una hora después, la mujer murió. Las enfermeras notaron que ese nuevo suero también estaba pinchado. La Fiscalía empezó a investigar y encontró más pruebas del supuesto plan macabro. Para ellos, se trata de una mente perturbada y oscura. ¿Lo declararán culpable o inocente? Espeluznante esta historia. Este hombre está siendo juzgado en este momento. Hoy es la segunda audiencia. Segunda, exactamente. Vamos a ir un poquito viendo cada una de las muertes que rodean a esta persona y por qué es acusado y cuáles son las pruebas en su contra, que son contundentes. ¿Cuántos testigos? 85. 85 testigos en contra de él. Son los que van a pasar. Algunos en contra, otros a favor, Mariana. Porque parte, vos lo decías, parte de la familia de la que quedó, que no es mucha, dice que es inocente. Que él es víctima de una tragedia sin fin, de una tragedia familiar sin fin. Ahora, del otro lado está la justicia que dice, momento, este hombre no fue simplemente víctima de una tragedia, que primero se murió su hermano, después se murió su hija y después su madre, sino que creó un plan criminal, un plan asesino para ir matándolos de a uno sin que nadie se dé cuenta. Pero se dieron cuenta, porque hay factores en común en las muertes de los tres. Absolutamente. Vamos por la primera, que es la de su hija adoptiva, que tenía un retraso madurativo, una nena que tenía ya 10 años. Ailén. Ailén. 10 años. Vivió siempre con él. Vivió siempre con él, al igual que su hermano Germán y que su madre Teresita. Los tres mueren de las mismas circunstancias. O sea, que contar la muerte de uno es contar la muerte de los tres, pero si querés, empezamos por la de Ailén, de solo 10 años, empieza a sentirse mal en su casa, Ailén, la lleva a internar al hospital San Felipe. Decía que tenía un dolor en el pecho. Que tenía un dolor en el pecho. La tratan los médicos, no encuentran cuál puede ser lo que ocasiona, qué puede ser lo que ocasiona el dolor de pecho, cuál es la patología que ocasiona ese dolor de pecho. Lo cierto es que empieza una leve mejoría de Ailén. Empieza a sentirse mejor ahí mismo en el hospital. Los médicos dejan a Pablo Grotini, al padre de Ailén, al padre adoptivo de Ailén, a solas con Ailén, ya prácticamente por darle el alta. Hasta que en un momento Grotini, el padre, sale y llama a los médicos, vengan a ver a mi hija porque está mal. Cuando llegan los médicos, la nena está muerta. Esta escena es calcada con la muerte del hermano Germán y de la madre. Los tres ingresan por una dolencia, una dolencia menor, empiezan a recuperarse. Cuando están a punto de recibir el alta, el único que queda con el familiar es Pablo Damián Grotini. Grotini llama a los médicos y cuando los llama a los médicos, los tres familiares están muertos. Y los tres tienen el suero pinchado. 2019, 2021, perdón, 2019, 2021 y 2022, bien digo. Por lo menos en dos ocasiones se confirma que es en el hermano y en la madre que cuando los médicos van a chiquear el suelo estaba pinchado el suelo, el suero. Es decir, alguien, es decir, alguien se metió posiblemente Grotini o eso es lo que cree la justicia, pinchó el suero, adulteró el suero y eso provocó la muerte. Quizás a través de una inyección pudo haber puesto adentro del suero otra sustancia. Inclusive encontraron una ampolla. Benzo de acepina, una benzo de acepina que no se vende ni siquiera en la farmacia del hospital. Y la encontraron ahí en la habitación. Y la encontraron en la habitación. No hay mucha explicación para esto. Pero además está, y me parece a mí lo más fuerte de todo, son las búsquedas en Google y en YouTube que él hacía los días anteriores y posteriores a las muertes. Por ejemplo. Martín, una pregunta. Sí, dale. ¿Es el fármaco del que hablan? ¿Te mata rápido? Bueno. Es que no es que el fármaco mata. Lo que mata es que ingresa, primero adulterar el suero y además que ingresó aire en las venas. ¿No? Me parece que eso fue lo que terminó. Sí, pero atención, porque eso es un parte de la acusación. Ahora, lo que dijo la pericia médica es que no se encontró una lesión en el cuerpo compatible con el aire en las venas. Por lo tanto, no habría sido aire en las venas. Ese puede haber sido algún otro... Fue algo contraproducente con lo que tenían, ¿entendés? Claro. Porque andás a ver lo que le puso en primera instancia. Y qué cantidad y cómo. Y lo que le ponen en segunda, contraproducente, que muchas veces pasa. Él tenía una relación con la muerte algo particular, porque tengo entendido que o trabajaba en una empresa funeraria... Era funerrero. Te digo particularmente. Exequial Service, desde el año 2008, era el que manejaba el camión funerario y uno de los que se encargaba de los funerales. De hecho, Exequial Service, donde él trabajaba, ordenó o por lo menos participó en los tres funerales. Del hermano, de la hija y de la madre. Lo cierto es que el 23 de abril del 2022, Teresita, la madre, muere. Lo acusan. Algunos días más tarde, lo detienen. Y ahí aparecen las búsquedas de Google, que son realmente contundentes, ¿no? Las búsquedas, sí. Van a hacer un allanamiento en la casa, lo detienen y encuentran una tablet. La peritan, la tablet. Y encuentran estas búsquedas en Google. Venenos más letales del mundo. ¿Qué pasa si infiltrás aire en las venas? Esta es tremenda. ¿Qué se puede tomar para provocar la muerte? ¿Cuál es la vena que hay que infiltrar para producir el paro? ¿El aire en los pulmones provoca fiebre? ¿Qué produce el aire en las venas? ¿Qué pasa si inyecto agua en las venas? ¿Cómo programar un mensaje de WhatsApp? Estas son las búsquedas que se encuentran en Google. Terribles. Son terribles porque si vos empezás, si vos lo ves como fotos aisladas, por ahí no pasa nada. Pero cuando vos ves la película completa y decís, este tipo se quedó a sola con cuerpos sanos que estaban a punto de ser dados de alta, que se estaban recuperando y luego mueren, yo no sé si son pruebas, pero por lo menos indicios sumamente vehemente seguros. Te hago una pregunta, ¿en algún momento se hizo alguna autopsia de estos tres cuerpos? Porque quizás estas tres personas llegan en ese estado a ser internadas porque antes habían ingerido algún tipo de veneno o algo que... Se hicieron dos autopsias. En realidad, primero se hizo una autopsia. Cuando muere la mamá de Grottini, él le pide a Exequial Service rápidamente, a sus compañeros de trabajo rápidamente cremar el cuerpo. Pero como interviene la justicia, porque los médicos hacen la denuncia y dicen, che, esta persona se muere algo raro. Hacen la denuncia por el suero. Hacen la denuncia por el suero. Encuentran el suero perdiendo. Acá hay algo raro y él tenía manchada la remera. Tenía manchada la remera. Tenía manchada la remera. Dicen, acá hay algo raro. Hacen la denuncia y no se puede cremar el cuerpo. Se hace la autopsia de Teresita Martino, que es la madre. Y empiezan a buscar y dicen a este hombre, se le murió de la misma manera la hija y el hermano. El hermano cremado. No se puede hacer autopsia, por supuesto. La hija, en un principio decían que también había sido cremada, pero finalmente no. El cuerpo estaba en buen estado de conservación. Por lo tanto, la exuman y también hacen la autopsia. Las autopsias, y acá viene la cuestión extraña, que hay que ver qué pasa en el juicio. No se encuentran en las autopsias lesiones compatibles con el ingreso de aire ni alguna vena, ni tampoco se encuentra algún psicofármaco que pueda provocar la muerte. Por lo menos en estas pericias que se hicieron hasta el momento. Por eso digo, por un lado está todo esto que estamos mostrando. Y ahora vas a ver, Mariana. ¿Y a una sucesión de casualidades? Sería difícil que sea una sucesión de casualidades. Mirá las búsquedas de YouTube. Cinco cosas que tu cuerpo experimenta cuando lo incineran. ¿Cómo creman un cuerpo humano? Video de cremación de un cuerpo. Cosas que tu cuerpo hace aún después de muerto. ¿Cómo creman un cuerpo humano? ¿Qué sentimos al morir? Ah, un detalle. Eso si era empleado de una funeraria parece... Sí, las de Google son más fuertes que las de YouTube. Bueno, las de YouTube son estas que, como bien dice el doctor Alessandro, esto es la defensa que va a usar él. Bueno, él trabajaba de cremar cuerpo. Acababa de morir la madre y había querido cremarla. Ojo con el indubio pro-reo. Bueno, pará. Ojo con el indubio pro-reo, con la duda a favor del reo acá. ¿Qué tiene...? Perdón, simplemente esto. Con respecto a las búsquedas de Google. ¿Qué dice él? ¿Por qué él buscaba cómo una persona se podía morir? ¿Qué vena había que inyectar? Me quería suicidar, dice él. Ah, ok. Me quería suicidar porque se me había muerto mi hija. Se me había muerto mi hermano. La verdad que me quería suicidar. Ahora, ¿no? ¿Por eso es que yo estaba buscando eso? Esa justificación, no me las acuerdo en las 10, pero digo, todas dan... Y todas son búsquedas de cómo matar a otra persona de una manera silenciosa. Martín, ¿le hicieron algún tipo de pericia psiquiátrica? Porque digo, también habiendo escuchado casos policiales y demás, suena bastante a lo que uno escucha en casos como... La situación está del síndrome de Munchhausen. Es decir, esos síndromes en los cuales, por ejemplo, los padres o las madres Mariana lo que hacen es enfermar a sus hijos, ¿no? Les dan incluso hasta medicación para complicarles la salud. Por eso yo le he preguntado lo de la autopsia porque me llama la atención que tres personas que estaban sanas, de golpe se sienten muy mal, son internadas y encuentran la muerte luego de empezar a mejorar dentro del hospital. Eso es lo que llama fuertemente la atención, Mariana. Y cuando esto sucedió, la fiscal, que era la misma fiscal que está en estos momentos en la audiencia del juicio, se empezó a preguntar el móvil. Dijo, ¿cuál es el móvil de todo esto? ¿Por qué este tipo quería matar a todas estas personas? Porque son las personas con las que vivían sus efectos. Porque se quedaba solo. Hay otra búsqueda más en Google, que esta no la tenemos en placa, la voy a contar yo. Hay una búsqueda que decía, ¿cómo heredar dinero de un juicio de ANSES? ¿Quién tenía un juicio con el ANSES? La madre, Teresita, ¿puede ser un móvil? Puede ser un móvil, no lo sabemos, se definía en el juicio, pero había buscado, casualmente su madre tenía un juicio con el ANSES y estaba buscando si él heredaba, quería saber si él heredaba ese juicio con el ANSES. Y si él heredaba y si tenía que compartir con el hermano, entonces, claramente. En general, el hermano ya estaba muerto. Claro, fue el primero. Fue el primero en morir. No, el primero es la nena. No, el primero es el hermano. Ah, el primero es el hermano. Germán Grottini, de 32 años, muere en el 2019. Un móvil económico, o sea, que es un plan durante muchos años, supuestamente, si seguimos esta hipótesis de la justicia, él habría hecho este plan, que duró cuatro años por lo menos, en el que fueron muriendo sus familiares con un móvil económico. Bueno, el móvil económico vos lo podés comprender dentro de esta locura por el hermano y la madre, para que no tenga que compartir una herencia o para heredar él de la madre. Y la hija. Y la hija. ¿La hija puedo preguntar la madre de la hija o cómo fue el tema de la adopción? En realidad, sí, la madre lo adoptaron cuando estaban en pareja y después la madre no tuvo mucho más que ver con la crianza de la nena. No tuvo mucho más que ver. Pero eso la cría de su abuela, digamos. Por eso la cría de su abuela, exactamente. Pero esto del móvil es importante porque hay un audio, que ahora en un ratito seguramente lo vamos a poder escuchar, donde apenas muere el hermano, y lo menciona en el audio porque estábamos hablando del móvil, apenas muere el hermano, él llama a una abogada. Llama a una abogada sumamente preocupado para saber si la herencia del hermano le quedaba a él o la tenía que compartir con la madre. Ese es un llamado clave, Mariana. Fundamental. Es un llamado. Está preocupado por el dinero. A ver, lo tenemos. Dale. Vamos a escucharlo. Adelante. Hola, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Perdónala ahora, pero te quería hacer una pregunta. Porque tengo que ir a hablar con vos por el tema de la sucesión de mi hermano. Bueno, no sé si estás enterada de que falleció mi hermano y tengo que abrir la sucesión porque él estaba pagando un plan Chevrolet, la cual ya la tiene la camioneta, seguro paga la otra parte, pero para que me entreguen los papeles tiene que estar la sucesión abierta. Y lo que me interesaría saber para ir armándote los papeles es si mi hermano era soltero, no tiene hijos, si la heredera es mi mamá, porque mi papá murió, si es ella o somos los dos. Yo para juntar los papeles, ¿es ella sola o somos los dos? ¿Vos me podés decir eso, Matilde? Gracias. Un beso. Gracias. Un beso. Bueno. Es el audio. Recién había muerto el hermano. Habían pasado tan solo algunos días. Ya arrancó garroneando una consulta de abogado. Ya me cae mal el tipo. Porque le pregunta el siguiente. Media UMA. Es oral una media UMA. No le quiso pagar. Claramente no quería pagarle a la abogada y quería ver si podía sacar la información. Bueno, me imagino que Matilde es una de las testigos, ¿no? Claro, sí, pero digo, es importante cuando dice, ¿soy yo solo o soy yo y mi mamá? Claro. Teniendo en cuenta, por eso digo, esto hay que verlo como una película, teniendo en cuenta lo que pasó después, es sumamente llamativo. Porque, a ver, frente a la pregunta que él le hace a su abogada, la heredera es su mamá. Al fiscal candalado en esto lo mato, si soy el defensor. Porque digo... Estamos jugando aquí como un juez. A ver, vamos a hacer de abogado de... Porque él es el fiscal y me dice que hubo todo un plan. El plan, la llamada es anterior a la muerte. Después que murió ya no podés. O sea, claramente, si el plan de la camioneta... Es el plan de la muerte. Claro. Pero si fue él el que lo mató, el plan de... Pero si es el que mató, primero averiguás a ver si te toca la mitad con tu mamá o no. Primero lo averiguás. Esto lo digo, ¿eh? Esto que está sucediendo acá es lo que está sucediendo en el juicio, ¿no? Y acá va a venir la otra parte y decir, bueno, quizás ahí se dio cuenta que entonces, si la madre era heredera, entonces había que matar a la madre. Que esa es la teoría, esa es la teoría de la fiscal. Eso es lo que la fiscal Ovaños en este momento está exponiendo la audiencia de juicio. Pero ¿para qué mató al hermano? Porque... Ah, pará, perdón, 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 perdón. El único que mató al hermano... El móvil no está claro. A decir una cosa, el hermano, el hermano, ahora que, por lo que dijiste antes, es el único que no se pudo ver una autopsia. O sea, que tal vez al hermano no lo mató y a partir de la muerte del hermano empieza esta sucesión de... Bueno, lo haría... Es la hipótesis de la fiscalía. ¿El hermano tenía plata? El único que tenía alguito, tampoco era millonario. El único que tenía algo... ¿No había una casa? Sí, que la tenía el hermano. Claro, bueno. La casa era del hermano. Quería la casa... Pero no habló ahí cuando habla con la abogada, ¿eh? Oculta la casa. No, por eso le dice, pero habla de los bienes. No, habla de la camioneta, del plan de... No, bueno, pero también había una casa. Pero para... Pero en ese caso, la heredera es solo la madre. Solo la madre, sí. Solo la madre. Pero pregunta de ignorante, si yo te pregunto, le pregunto a Mariano, ¿por una camioneta impactan una casa también? Si mi hermano se murió. Lo mismo, lo mismo. Sí, sí, son bienes en general. Ahora, hay un segundo audio, Mariana, donde la abogada, esta mujer Matilde, se muestra sorprendida. Le dice, ¿cómo que murió tu hermano? Era sano, deportista. Y él le da una explicación de cómo murió el hermano. Se lo dejan en el audio. A ver, vamos a escucharlo. A la doctora no le hicieron autopsia nada porque muere en la clínica, quedó dormido, quedó dormidito como si no hubiera pasado nada, y 32 años. Llegó, yo lo estaba esperando en la clínica porque venía medio descompuesto, le hicieron una tomografía, todo, le hicieron eléctro, le hicieron todo, todo perfecto. Lo internan para dejarlo en observación y se quedó dormido. ¿Esa es la madre? No, no, es la abogada. Esa es la abogada. Se quedó dormidito, dormidito. Claro, no, pero digo, ¿el que habla era la abogada? Ah, yo pensé que era él. Grotini, Grotini, ¿no? Con la abogada, la interlocutora es la abogada. Exacto, digo, Grotini se quedó dormido, dormidito, dormidito. O sea, no hay como dolor, ¿no? En esas palabras, decir, qué horror. La muerte repentina. Hay claramente venganza, hay muchísimo odio, sus palabras de estilo no odio, lo que no se varía, y espero que a la justicia también, a tratar de investigar qué pasaba en el interior de esa familia. ¿Pero por qué decís que destila odio? Este audio no destila ningún odio. No, no, porque está hablando socarronamente. ¿Cómo socarronamente? ¿Cómo no? Es obvio. A la luz de lo que ya sabemos, podemos decir... Pero no es un audio de odio, vos ves odio en todos lados. Por supuesto, ni te cuentan el rosa que trajiste hoy, que me parece que es a propósito de un atentado contra mí. Pero de eso después vamos a hablar. No, pero quiero decir que, digo, a ver, ¿cómo hace la justicia muchas veces para tratar de dar con la verdad hacia el interior de una familia? Es difícil, es realmente muy difícil investigar a la familia, realmente muy difícil. Pero si uno evalúa que este hombre está sospechado, con pruebas y con muchos testigos, de quizás haber matado a la madre, al hermano y a la hija, y escuchamos este audio, y bueno, es un poco sádico, ¿no? ¿Sabes qué? ¿La hija tuvo algo? Bueno, no lo sabemos, era muy chiquita la hija, tenía menos de 10 años. Me hiciste acordar algo que me contaron que pasó en las últimas horas en la audiencia, Mariana. No solamente se encontraron búsquedas en YouTube y en Google en el celular. Se encontraron, yo sé que esto es fuerte, pero es importante decirlo porque forma parte de la causa. Se encontraron en el celular fotos del momento en el cual el médico le estaba haciendo maniobras de recepia a la hija. La hija en la camilla, como ya explicamos cómo murieron los tres, cuando él llama a los médicos, los médicos llegan a hacerle maniobras de resucitación y en ese momento, Grotini saca una foto. ¿Qué ser humano saca una foto en ese momento? Yo no lo sé. O sea, una foto de su hija muerta. Muriendo. En realidad muerta porque ya estaba muerta, pero el médico resucitándola. Esto lo contó la fiscal Odaños, se encontró en el celular. ¿Es una prueba directa? Quizás no, pero da el contexto de lo que... Bueno, tal vez en ese caso el imputado podrá decir que quería tener prueba de que se le estaba haciendo lo que correspondía a la nena. Mauricio, ¿cómo justificamos? Bueno, está bien, eso es lo que va a responder. Eso es lo que va a responder. Ahora yo, del otro lado, digo... ¿Qué extraña relación tenía este hombre con la muerte? ¿Qué cercana la veía una persona que trabajaba en una funeraria, que estaba todo el tiempo en contacto con la muerte, que googleaba todo el tiempo cómo morían las personas o cuál era la mejor manera de morir silenciosamente? Por eso... Eso también lo puede hacer. Eso es un clave de los compañeros de trabajo. No, pero... Para ver de qué manera se manifestaba, de qué manera actuaba... Por eso al fiscal, al fiscal analable, llama la atención, que dice que se quedó dormidito. El hombre convivía con la muerte. La muerte para él era una cosa habitual. Pero acá estás hablando de un ser querido. Cuando dijo... Pero no tiene... Perdón, no sabemos si es un ser querido. Disculpen mi dissonancia. No presupongamos que por ser familia eran todos seres queridos. Era familia, nada más. Claro. Exactamente. ¿Cómo era la relación entre ellos? Tres vivían juntos, adultos. Ya es raro que dos adultos... Digo, a ver, uno de 32. El hermano tenía 32 cuando murió. 32. Él tenía 40 años más o menos cuando murió el hermano. Y 44 tenía o 40. 40 años. La madre grande, digamos, todos estos adultos viviendo juntos como si fueran niños, ¿no? Sí, de alguna manera. Y con la niña... Claro. Exactamente. Se nota que hay ahí un vínculo raro, no sé, me parece, ¿no? De una familia que de golpe mueren todos y están todos juntos viviendo. Es muy raro. Es muy extraño. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar probablemente en la audiencia de mañana? La fiscal Baños se va a parar frente al tribunal y les va a mostrar esta cámara de seguridad que vamos a ver ahora. Sí. Una cámara de seguridad que yo les quiero explicar de qué se trata antes de que le demos play. Vamos a situarnos. Es el 23 de abril del año 2022. Nueve días antes, el 14 de abril del 2022, a Teresita, la madre de Grottini, vuelve a sentirse mal y la vuelven a internar. En ese 14 de abril, Teresita es dada de alta y no pasa nada, dice la fiscal, porque ese día le tocó en el hospital una sala donde había otros pacientes. No era una sala individual. Ah, o sea, que alguien podía ver. No estaba solo en esa sala. Eso fue el 14 de abril. Nueve días después, Teresita, la madre de Grottini, vuelve a sentirse mal, vuelve a estar internada. Le están a punto de dar el alta y Grottini se asoma a gritarle a los médicos que su madre estaba mal. Otra vez. Y sucede esta secuencia que van a ver ahora. A ver. Miren, van a ver que Grottini, ya han entrado los médicos, van a ver que, ahí está Grottini, que los médicos van a sacar a la mujer, la van a llevar al shock room y Grottini ingresa nuevamente, sale el segundo médico, el tercero. Grottini ingresa hasta un ratito y vuelve a salir y se guarda algo en el bolsillo. Más allá de que se guarda Grottini en el bolsillo, lo que llama la atención de esta cámara de seguridad es la actitud de Grottini de, se llevan a la madre y fíjense como él ingresa rápidamente. Vamos a ver de nuevo. Corriendo ingresa, ¿no? Como si se hubiera olvidado algo muy importante. Va a salir la camilla con las dos enfermeras o con los dos médicos. Ansioso por entrar. Se mete rápido, sale el médico que quedó. Y después de un ratito sale Grottini. Que también se queda el médico, ¿viste? Es como que dice que es que es raro, ¿no? Tampoco corre mucho. Sale Grottini. ¿Se supo qué elemento es? No se sabe qué elemento es. Se ve que es algo que tiene un par de centímetros y negro. Parecería ser el celular. Un celular. Ahora, tan desesperado por ir a buscar el celular a una habitación donde no hay otras personas. Pero si antes le había sacado, o sea, digo, si eventualmente sacó una foto en un momento como muy particular, tal vez es lo que quería hacer en ese momento. Acá estaba la ampolla que en esta misma secuencia... En esta estaba la secuencia. En esta misma secuencia, cuando ingresan los médicos, se encuentran el suero con dos perforaciones. Sí. ¿No? El manchado. El manchado a su ropa y una ampolla de esta medicación que nada tenía que ver con lo que le estaban poniendo a la madre y que además era una ampolla que no estaba en la farmacia del hospital. Ni siquiera estaba. Es algo que vino de afuera. Es algo que trajo él. Eso no le llama la atención. Usted está diciendo de presunciones en contra de este hombre. Otra vez ustedes. No, no, no. Pero ustedes. ¿Quiénes son? Solo en la vida. La juventud. Nosotros no la juventud. Es lo que se está juzgando hoy. Ustedes operan acá como si fuera un jurado popular. Sí. Figuran como si fuera un jurado popular. Y se dejan llevar inmediatamente por presunciones. Claro que uno tiene prejuicios contra este Grotini y le parece que es el culpable. Pero hasta ahora pruebas no mostraron. Bueno, pero la justicia lo llevó a 20 horas, ¿no? Pero indicios no. No alcanzan los indicios. ¿Y para condenar a una persona a prisión perpetua por triple homicidio? Siempre van al mismo hospital, al mismo lugar. Siempre van al mismo hospital. Estamos hablando de Ramallo. No lo dijimos persona local. La chica. Siempre van al mismo hospital. Siempre van al mismo hospital. Siempre las personas mueren estando en compañía de él. Cuando habían mejorado antes. Siempre el suero está adulterado. Es todo raro. Es muy extraño. Mirá este dato que acaba de ver la producción y que también se va a ver en el juicio. Fíjense de vuelta la secuencia. Grotini sale de la habitación de su madre. Presumiblemente podríamos creer que lo que se está guardando es el celular. Pero ya tiene el celular en el bolsillo derecho. No, pero antes de que la primera imagen... En el bolsillo derecho. Acá tiene el celular. Será la billetera. Quienes hacen la denuncia además son los médicos. Los médicos. Hay que decirlo. Esto no es una sospecha. Los médicos dicen, acá pasó algo. Este suero estaba bien y de golpe está pinchado. Esta mujer estaba bien y de golpe se murió. Pero no hay autopsia respecto de la mujer. Sí. ¿Y qué dice la autopsia? La autopsia dice que no hay una droga que le haya provocado la muerte y no hay una lesión compatible con el ingreso de aire. Aparte, esto me lo ha aclarado varias veces. Listo, no hay nada entonces. Bueno. Y ustedes dicen, no se guardó algo. Bueno, no sé si guardó nada. Pero sabemos que buscó muchas veces en Google cómo matar silenciosamente y que no se note, ¿no? Quizás encontró una buena respuesta. Está bien, pero ¿sabés cuántas búsquedas hay por día en Google? Vos querés meter preso a todos los que mueran. Pero doctor, murieron tres personas de la misma manera. ¿No le parece sospechoso? ¿Por qué para que se investigue? Pero la sospecha, Pepe, ya te la sacó la autopsia que dice que no hay ninguna lesión compatible con introducción de aire. Ahora, por eso me parece central el tema de la pericia psiquiátrica. ¿Qué dicen? Todavía no trascendió. Se va a conocer en el juicio. No trascendió. Lo que sí trascendió, Mariano Su. Es muy importante. Es muy importante. Fundamental. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¿Ustedes para qué quieren? A ver. ¿Otra vez sospechoso? Bueno, que si hay una persona que no... La fiscal adjunta lo pidió. ¿Para qué quieren una pericia? Ustedes, ustedes dos. No, no, no. Pero para qué quieren una pericia. Ustedes, cuando estamos en el programa de televisión, estamos tratando un caso de que no tenemos absolutamente ningún interés ni nada. Pero de alguna manera, yo soy el que menos quiere una... ¿Sabes? Vea, me gustó. Ya estamos bien. A esa torre de marfil en la que vivís vos solo, frente a esa torre de marfil, desde ahí ves a todos los demás. Pero lo demás somos ustedes. Pero doctor, esta persona necesita un tratamiento. Pero la pregunta, ¿pero por qué le quieren hacer una pericia a ustedes? ¿Por qué le quieren hacer una pericia? ¿Por qué? Bueno, hay un caso. ¿Para qué? Hay familiares que vivían de manera sospechosa y los médicos creen que los masos. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Lo quieren condenar por una pericia? No quiero condenar a nadie. No, no, doctor. A mí lo que... A ver, aquí me llama la reflexión este caso. ¿Por qué estamos haciendo este caso? Primero, porque es un triple, quizás, un triple homicidio que se está llevando la audiencia a cabo en este momento. Y además, porque uno nunca termina de conocer a las personas, ¿no? ¿Qué hay detrás de un tipo que parece, la verdad, estar sufriendo por la muerte de sus tres seres más queridos, pero al mismo tiempo está siendo acusado? Y hay 80 testigos, la mayoría en su contra. Casi monaguillo. O sea, por lo menos hay que prestar atención, no siempre todo lo que parece. Bueno, vos sabés, lo que parece perfecto y una autopsia que no revela... Está bien, pero como son ustedes, como él también, ustedes, como él dijo, me quiero suicidar, usted ya, ah, no, como se quiso suicidar, sería inocente. Vos sabés que hay un caso... Ustedes han cargado de prejuicios. Hay un caso verdadero en, bueno, hay varios, ¿no? Y en Dinamarca, que hay una serie, exactamente, que era una enfermera también y que pinchaba, ¿no? Exactamente, robaba medicamentos y asesinaba. Sí, pero las pericias dieron que, las autopsias, dieron que estaba... No rojaban, eh. Ella rojaba que tenía un medicamento, veneno. Yo no lo recuerdo bien, pero me parece que fue bastante... A ver, el caso más cercano es el de Córdoba. Fue muy difícil de detectarlo, eh, creo que hasta, creo que ella confesó. Bueno, pero ahí está el tema, el caso más cercano de una posibilidad así es, el caso de Córdoba, las enfermeras de neonatología que lo tratamos acá. Pero en la historia argentina, no hay asesinos seriales. No, acá no es lo que importa, lo que impacta es... El loco de la ruta de Mar del Plata que nunca se probó que fuese la misma persona. Pero acá son lazos de sangre. Y tenés este caso. Entonces me parece que eso... Y acá tenés este caso. Sí, por lo menos quizás... No hay muchos casos de asesinos seriales. No, bueno, pero... Vamos a escucharlo a él, lo vamos a ver a él, porque, bueno, se sabe, ¿no? Que una persona inocente, lo primero que hace es gritar su inocencia. Y en este caso, lo grita Mariana, y hace referencia a esto que decíamos de las pericias. Dice, la pericia dieron todas negativas. No entiendo qué hago acá, entre otras cosas. A ver, ¿lo escuchamos? Soy Pablo Damián Grotini. Bueno, estoy acusado por haber matado a mi familia, la cual no tengo nada que ver. Soy inocente. Pero la señora fiscal, a partir del 28 del 4 del 2022, me culpa de ser un asesino serial. Ella dijo que no tenía dudas, siendo que las cuatro pericias de mi madre salieron bien. Nadie escucha, ni ve, ni me escucha a mí, ni escucha a mis defensores. Siendo que la señora dijo que yo había cremado a mi hija y había tirado las cenizas de mi hermano Río. Las cuales son todas mentiras. Son todas mentiras. Soy inocente. Soy inocente. Ahí lo escuchamos, entonces, al acusado que clama su inocencia, haciendo hincapié en que las pericias no logran comprobar, ¿no es cierto?, que haya sido él el autor de estos crímenes. Vamos a hablar con un perito, con Carmelo Napoli, que es médico, legista, psiquiatra, forense. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por atendernos. Para tener una opinión objetiva sobre este caso, entiendo que está informado al respecto, ¿es fácil adulterar de esa manera un suero y que no se note en una autopsia, doctor? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me gustó el debate, me gustó ponerlo a Mauricio como abogado del diablo y a todos los panelistas buscando muchos más interrogantes que respuestas. Es decir, en este caso en particular, los fiscales han tenido más respuestas que preguntas. Todo al revés de lo que se estaba planteando en la discusión de ustedes. Pero a ver, adulterar un suero no solo es fácil, sino también basta colocar una jeringa con alguna sustancia en la vía para adulterarlo. Esto no es secreto para nadie, más para alguien que de alguna manera averiguó previamente, y esto es lo que ustedes también tienen que tener en cuenta. Hay un comportamiento humano, un comportamiento previo, perdón, un comportamiento previo sistemático que él tenía para averiguar cómo se podían hacer cosas sin que dejaran huellas en el cuerpo. Es decir, cómo se podían eliminar personas. Exacto, él aduce, doctor, que esto tiene que ver con que él quería suicidarse, ¿no? Pero la verdad es que el hecho de no querer dejar rastro no habla de un suicidio, sino más bien de algo que uno quiere ocultar, ¿no? Que le hace a otra persona. No, sí, por supuesto. Igual, no se olviden ustedes, Mauricio, vos que sos una persona muy avesada, y si no sos vos, tenés a tu señora que te ayuda. Cuando vos a una persona mayor le agregás una sustancia, cualquiera fuera, un diacepam, por ejemplo, que es muy común, es un ansiolítico, que es un relajante muscular. En las personas mayores pueden provocar distorsiones orgánicas que no dejan secuelas en la autopsia. Si vos ves que hay algo, pero no se puede determinar qué es, sobre todo cuando hay una persona mayor. ¿Y eso podría provocar un paro cardíaco, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de la hija no se hizo autopsia, entonces ahí dejamos a la hija de lado. Pero vamos a agarrar a la madre. Vamos a tomar como ejemplo que sea uno, para que sea válido, para juzgarlo en este caso en particular. Vos inyectás aire en la vena y obviamente podés provocar una embolia pulmonar. Las embolias pulmonares, si uno no las busca bien, no las vas a encontrar. Y si vos sos un poco más avesado, cosa que dudo, pero vamos a suponer que alguien lo fuera, cuando vos inyectás aire en la arteria podés provocar una parada cardíaca sin que vos tengas ningún conocimiento previo. Es decir, a ver, yo creo que nosotros, en este caso en particular, bueno, vamos a esperar que dice el final del proceso. Es decir, el proceso previo ya se hizo, ahora se está haciendo si es culpable o no. Pero de cualquier manera, yo te puedo asegurar que hay mucha gente que parece inocente, que parece, como ustedes dicen recién, monaguillo, que tienen triple personalidad, no doble personalidad, triple personalidad, y de pronto hacen estas cosas. Uno me dice, ¿cómo elimina a uno y a otro? Y no sé, por ahí hay una herencia, por ahí quiere embolar a alguien, es un copical de un asesino moderno, actualizado, quiere trascender de una manera diferente, no como puede trascender cualquiera de ustedes, que hacen esmeros, se trabajan, luchan, estudian... Sí, Carmelo, está muy bien, está muy bien lo que usted dice, doctor, pero una persona así debe haber tenido algún síntoma previo, durante el colegio, durante el secundario, en el lugar de trabajo. No, claramente, sí, pero no aparece un solo testigo. No sabemos, hay 80 por reclarar, sí. En la instrucción, que duró varios años, no aparece un solo testigo que diga que esta persona tiene la conducta que relata Carmelo. Carmelo relata una conducta de una persona que tiene triple personalidad. Sus víctimas se llevaron a la tumba probablemente estas características personales. Está bien, pero él interactuaba en un lugar de trabajo. Igual me quedo con algo muy interesante, acá que dijo el doctor, que tiene que ver con esto de que no habría rastro en una autopsia si ingresa aire en las venas, que provoca un paro cardíaco, que podría haber sucedido eso con la nena. No es que no habría, Carmelo es medio. Claro, dijo que había que encontrar, había que buscarlo bien. Es difícil de encontrar. Es difícil de encontrar. Estamos en presencia de un tipo que... Pero, ¿por qué es tan difícil de encontrar, doctor? Perdón. La embolia pulmonar. No, y también... No, y el paro cardíaco se provoca... Exacto. ¿Por el aire o no, doctor? Sí. ¿El aire de la arteria? No, no, por eso. Es decir, cuando vos... A ver, cuando vos provocás una parada cardíaca, si no tenés un elemento que lo pueda provocar, por ejemplo, un infarto. Ajá. Yo analizo el corazón. Es decir, anatomopatológicamente, yo voy a abrir el corazón, hago el estudio, y bueno, veo que hay una zona necrosada, una zona necrosada masiva que le faltó riego sanguíneo, entonces hay una zona infartada, una zona necrosada me da que es un infarto. Esa es la característica. Pero cuando yo no lo tengo, cuando yo lo busco y no sospecho, no se olvide, Mauricio, no se olvide que cuando uno hace una autopsia, la investigación preparatoria no habla de muerte dudosa o de muerte a investigar o de dudosa... Claro, no es que le dijeron, mire a ver si ingresó aire en la... Pero en este caso, Carmelo... Espere, espere, le falta un dato. Perdón, Cayetina. Sí, por favor. Le falta... Ustedes... Le falta un dato, le falta un dato acá al doctor. Son los médicos que la atienden las que revelan y le dicen a la justicia que hubo una actitud sospechosa de este señor. Es decir que cuando hacen la autopsia, y además se encuentran dos pinchazos en el suero. Pero eso no es actitud sospechosa. Pero lo que el doctor... Los médicos le van a dar el alta y termina muerta. A ver. Mauricio. Fueron lo que tal vez no haya expertos en... No, no. Está perfecto que se hayan sospechado por el cambio, la actitud de Grotini haya sido lo que haya motivado llevar a la autopsia. Porque si no, hubiera sido una muerte natural y se hubiera tenido otra trascendencia y no hubiéramos estado hablando nosotros del tema ahora. Obviamente que hubo una sospecha. Y hubo una sospecha porque él hablaba de que el suero perdía, una sospecha de que encontraron pinchazos, y una sospecha de que había medicamentos que se le suministraron que no estaban suministrados por los médicos. Esta es la realidad. Ahora, vos vas a... Nosotros vamos a hacer una autopsia. Y por más que hagamos el protocolo de Minnesota y abramos todo, todo lo demás, por ahí no vamos a encontrar alguna sospecha fáctica que nos diga pasó esto, pasó lo otro. La investigación criminal no es solamente una autopsia. La investigación criminal es una serie de procesos de investigación donde la criminalística tiene un rol importante, la medicina forense tiene un rol importante, pero son todos elementos que coayugan a la determinación final de un fiscal o de un juez de garantía que dice sí o no. Una cosa es cuando haces una autopsia y estás buscando una costilla rota por decir algo, una bala, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hay una necrosis, como dijo el doctor, cardíaca, que puede ser multifactorial y aparte o no, o puede ser natural, ese es el tema. Y aparte no tenemos autopsias por comparar, porque tenemos una sola autopsia. En realidad tenemos dos. La de la hija también. La de la hija y la de la madre. Claro. Porque ahí se suscitó un problema. El hermano fue cremado. Sí. En un momento le informan, por eso lo mencionaba también en su defensa, Grottini, a la fiscal Baños le informan que la menor también había sido cremada. Entonces se difunde esa información. Era una mala información. La menor no había sido cremada. ¿Y exhumaron su cuerpo? Estábamos viendo recién la exhumación. De hecho, hay imágenes de las que estábamos viendo recién. Eso que estábamos viendo recién es la exhumación del cuerpo de la nena. La exhumación. Y también le hacen la autopsia. A mí no me deja de aparecer en la cabeza, Mariana, la imagen de este hombre en su trabajo, escuchando historias y escuchando historias todo el tiempo. Y cómo él se va a ir, seguramente, a lo largo de los años se fue enterando de distintas muertes, de distintas cosas accidentales o no. Y cómo esto debe haber trabajado en su cabeza. Información que le llega. Claro, no es casualidad que trabajaba eso. Y si el móvil fuera económico, ¿cómo fueron sus primeras actitudes luego de la muerte de la madre? Enseguida quiso... No, es que lo primero, la única actitud que se conoce cuando muere la madre, que es la última muerte, es la de querer cremarla rápidamente. Que no lo puede hacer porque interviene la justicia. Si no, lo hubiesen cremado. Si los médicos no hubiesen hecho la denuncia, hubiesen cremado. Si la hubiesen cremado. Y si ustedes acaban de decir que no se podía determinar si había sido muerta o no intencionalmente, ¿cuál es el problema de que se cremaba? No, no, los médicos dijeron ojo, no cremen este cuerpo porque acá hay dudas. Nosotros tenemos dudas. Los médicos dijeron eso. Argentina recién nos dio una clase sobre corazón de por qué meter aire en las venas no sería una evidencia al momento de hacerla. Pero pará, Mauricio, pará. ¿Cuál sería el tema que lo hubiesen cremado o no? Pará, pará. Yo estaba dando datos... Lo cremaban o no es lo mismo. Vos estás haciendo... Pero pará, pará, Pepe. Vos estás haciendo un análisis de lo que yo dije. Yo estoy dando datos fácticos. Yo estoy diciendo, lo primero que hizo fue querer cremarla. No dije si estaba bien o estaba mal. Eso es un dato fáctico. El otro dato fáctico es que la fiscal interviene y no lo permitió. No, aparte se podía encontrar. Lo declaraste culpable a... No, yo no declaré culpable ni nada. No se encontró nada, pero se podría haber encontrado. Pero qué se podía haber encontrado. Ojalá tenga un abogado como vos, Grotini. Se podría, pero no se encontró. Si lo hubiesen cremado, ¿qué se hubiese perdido? Nada. Si no había nada. A mí me parece muy interesante escucharlo a Mauricio porque estoy segura que además piensa todo lo contrario a lo que está diciendo. Pero... Yo lo agarro a Grotini con mi mano y con todo acá nomás. Pero bueno, toca este abogado. Exacto, lo conozco lo suficiente para saber lo que piensa realmente. Pero así es como funciona una defensa en un juicio. Y así es justo en este momento. Exactamente. Entonces hay grandes posibilidades de que sea declarado inocente y va a ser muy importante la declaración de los testigos. ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué? Por esto que decía Mariano. Porque vos para condenar a una persona los tres jueces tienen que estar convencidos y no pueden tener ni una duda. Aparece una duda y pasa lo que dijo Mariano. Que la duda favorece al imputado. Entonces hay una mínima duda. Ya no se lo condena. ¿No hubo ningún otro caso de suero pinchado en el hospital, en el historial del hospital? Estos dos. No, son estos tres. Pero aparte es comprometedor porque imagínate que si no es la culpa de Grotini entonces es la de algún médico del hospital. Alguien pinchó los sueros. Exacto. O sea que por eso ellos mismos inician la investigación. ¿Dónde la consiguió? ¿Y la ampolla? ¿De dónde salió? ¿Dónde consiguió la ampolla? Mira, esto, Mariana, que quería mostrarte son... Tampoco es algo común, digo, las personas que no son médicos no tienen ampollas de cosas, tienen una patilla. No, pero él trabajaba en una funeraria. No sé si tendrá algún tipo de acceso. Bueno, igual eso de alguna manera... Sí, me pregunto. Eso me parece que eso lo puede conseguir. No, igualmente en general es una ampolla que lo puede comprarla con orden. Exacto, digo, debería existir si se recorre un poco cómo llegó esa ampolla a sus manos, digamos, alguna evidencia de por qué la consiguió, por qué la tenía, de dónde salió. No es algo que conseguís habitualmente. En un pueblo así chiquitito, ¿ustedes creen que es tan fácil conseguir en una farmacia? Por eso mismo lo digo. ¿Es fácil, doctor? Le pregunto a Carmelo, al doctor. ¿Es fácil conseguir esas ampollas? No, no, indudablemente no es fácil. Pero hay algo que también tienen que tener en cuenta ustedes, que cuando uno planifica un crimen o tiene una idea, está la idea rumiante de que esa persona por alguna razón tiene que desaparecer, no tiene que existir, se hurguen muchas cosas que ustedes no, ni se imaginan lo que son capaces de hacer o cómo inventan historias para conseguir algo que lo necesiten. Porque todo esto es una cadena de favores. A mí, por ejemplo, alguien me viene a buscar una receta por algo que es un inconveniente y yo no conozco nada, no se la doy. Pero ahora hay otro, que por otro motivo la puede conseguir. No se olviden que las farmacias de los hospitales no tienen una custodia ahí, solamente se ingresa el que va, los pide y... Claro, quién sabe si no era de otra ocasión, porque estas ampollas de hecho no estaban, doctor, en la farmacia del hospital, o sea, no reconocen ese medicamento ahí mismo, Ese es el motivo, Mariana, ese es el motivo por el cual se inicia la investigación, encontrar los restos de medicamentos que no estaban indicados en la farmacia. Y siempre la misma droga, ¿no? Y también hay algo que... No, esa droga se encontró en el caso de la madre. En el caso de la hija son testimonios de médicos que dicen que en ese momento también encontraban el suero pinchado. En ese momento encontraban el suero pinchado con la hija y les llamó la atención que tardó demasiado en avisar la crisis por la que estaba atravesando su hija que termina encontrando la muerte, pero que prácticamente no avisó, lo descubrieron. Perdónenme. O sea, descubrieron que estaba muy mal la hija, entraron y dijeron ¿cómo no avisó? Ay, no, no me di cuenta. Perdónenme, pero en ese momento sacar una foto, yo entiendo que acá el defensor de Grottini, el fanático de Grottini lo quiere defender y lo quiere justificar. Sacar una foto en ese momento, a mí me llama mucho. No, no, se olvidó de eso. No digo que sea culpable por eso. Yo quiero decir, 20-21, como ahora estamos viendo esa foto, 20-22 todavía ya salía, pero digo, estábamos en un contexto saliendo de una pandemia o estando en una pandemia, había muchos médicos médicos que daban receta casi sin preguntar porque la gente estaba desesperada, porque no había manera. Y hay algo muy inexplorado de lo que dice Cassetina que es la cantidad de crímenes que hubo en ese periodo. Pero ustedes creen la cantidad, diría yo, de problemáticas y también de crímenes en ese periodo. Es verdad eso. La pandemia atraviesa todo esto. Estábamos forzados a quedarnos adentro de nuestras casas. Que estaban los tres juntos. Convivir obligatoriamente con quienes convivían. Correcto. Incluso cuando eran relaciones muy problemáticas. El hermano mucho del día de la muerte. Arianna, hay que ver acá qué familiares quedaron en pie. Porque yo lo que veo acá es que este es un juicio con poca fuerza querellante. Vos tenés al Ministerio Público Fiscal encarnado en la fiscal. Solo el Ministerio Público. Con el impulso de los médicos que son de alguna manera los denunciantes. Pero vos no tenés una hermana de la mujer, un primo. Hay una prima con la que vamos a hablar en breve. Lo pasa es que están en plena audiencia. Estamos esperando si podemos hablar con ella que lo defiende. Bueno, por eso. La gente no tiene pobre. Por eso no tiene abogados. Porque Grotini es pobre. ¿Cómo no tiene abogados? Tiene dos. Tiene el defensor oficial. No, no tiene defensor oficial. Te acaba de decir alguien le crea a los que me defienden. Tiene dos defensores. Pero no tiene ¿Qué no tiene? Tiene dos. No tiene abogados rimbombando. Lo que falta es que se postula. Pero pará, pará. es que se postula a la oficina. Pero vos querés ir vos a defenderlo. No, no quiere defenderlo. Rismbombante es que es mediar. Todo el día boludeando acá. ¿Quién me va a contratar? La locura. ¿A vos te parece que Grotini en Ramallo va a contratar a Burlando? Lo digo, el de Vicente López. Mariana. Sí, lo escucha, doctor. A ver, Mauricio, por favor, no trates de imponer que hay justicia para pobres y justicia para ricos. Porque si no, estaríamos en otro motivo de discusión. Creo que acá los jueces, los fiscales y todos los que intervienen, peritos, y todos los que de alguna manera intervenimos colaborando o asesorando a la justicia, lo hacemos con la mayor transparencia y la mayor idoneidad posible. Yo creo que este grotini tiene... Estoy diciendo que los abogados, que no tiene un abogado como el asesino de Vicente López, no tiene abogados de gran rimombancia porque justamente no tiene contenido económico esto. El tipo este tiene una camioneta Chevrolet a medias. Si no, tendría una nube de abogados importantes detrás de él. No, pero lo que puede cambiar cuando vos tenés un buen abogado es buscar otro tipo de recursos y otro tipo de metodología para tratar de embarrar o desviar o de alguna manera que no se comprueben los hechos por algún motivo en particular. Pero esto no es hacer justicia. La justicia, yo te digo sinceramente, Mauricio, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y te voy a decir algo. Yo trabajo para el que me paga como para el que no me paga y lo hago de la misma manera, con el mismo sentido, con el mismo énfasis, con la misma preocupación y con la misma dedicación y con el mismo conocimiento. Ojalá todos sean como usted, doctor, en la justicia, pero bueno, la verdad es que no... Es una excepción, pero a vos no te llama... Carmeno, no te llama la atención que no haya una nube de abogados importantes detrás de esto y que todos los argumentos que se están esbozando acá no hayan sido objeto de tratamiento en todos los programas porque el caso es sumamente atractivo, lo descubrió Canadá. No, no, lo descubrimos nosotros, se viene tratando un montón. Sí, hoy es lo que pasa que en la audiencia ahora empezó el juicio ayer, finalmente. Y aparte, que no tenga abogados defensores mediáticos no lo convierten en inocente. Sí, sí, lo escucho. Martín, Martín, te puedo interrumpir un minuto. Para conocimiento de ustedes, este caso, a mí me llamaron por este caso el año pasado, el anterior año pasado, en un programa que se emitía a la noche que precisamente hablaba sobre estos temas y nosotros ahí habíamos hecho un análisis, no este análisis de la justicia, porque todos lo sabemos, yo no quiero bastardear a la justicia en este momento porque no viene al caso, pero nosotros sí habíamos analizado técnicamente, científicamente y el procedimiento previo, durante y después de este caso para tener una conclusión. Obviamente que el que conducía el programa, que fue compañero de ustedes mucho tiempo ahí, ¿Quién era Ricardo? Claro, lo hizo de una manera muy criteriosa, muy sensata y de alguna manera abre el abanico para que todas las posibilidades que puedan surgir y en esa discusión que tuvieron ustedes haya sido posible cualquiera de las posibilidades. Por eso digo, a priori uno puede tener muchísimos pro y contra, pero no vamos a juzgar pero hablando justamente de cuando hizo con Ricardo ese análisis profundo, científicamente hablando, ¿qué resultados arrojaba ese análisis? A ver, cuando uno busca, eso también tiene que ver con la pericia y la perpicacia y el olfato que uno pueda tener o la experiencia que uno puede tener o la sensibilidad que pueda tener para buscar las cosas y ver qué es lo que es importante y lo que es relativo. Por eso muchas veces la sustancia cuando nosotros las extraemos del cuerpo no tiene la posibilidad de ser detectada porque se alteran, porque no es posible evaluarlas o porque el tiempo ha provocado que se haya hecho un deterioro o se haya mezclado o se haya provocado algo que no lo hayan podido operar de manera correcta. o de alguna manera evitar un peritaje que no sea el adecuado y más cuando las cosas se llevan a un lugar diferente porque Ramallo no tiene una infraestructura como para que puedan hacerse las cosas ahí y todos hay que llevarlas a un lugar más cerca hay que ir a la plata o una serie de lugares que tal vez son... Ah, pero esto es importante Carmelo lo que me estás diciendo es que si bien no hay justicia para ricos y para pobres si hay justicia de pueblo y justicia con una mayor capacidad para poder determinar lo que pasaba con la autopsia y si yo tengo que defender a Grotini digo que no se pudo que no son concluyentes las autopsias justamente porque se practicó con gente que no tenía la capacidad para hacerlo en este caso y del hermano esa es una suspicacia pero de cualquier manera valedera porque no es lo mismo los recursos que tenemos nosotros acá que recursos que hay en otros lados aunque vos sabes muy bien que nosotros hemos es decir en algún momento se han abierto oficinas periciales muy técnicas muy específicas con adelantos técnicos importantes en el interior del país donde se derivan muchas veces casos que no se pueden encontrar en el mismo lugar acá quizás si yo hubiera tenido alguna duda hubiera esperado conservado el cuerpo y no sé de alguna manera enviar a peritos con mucha más experiencia en todos los aspectos no solamente en la parte de la policía Carmelo para sostener para sostener la hipótesis de Candelada y de la fiscal si vos decís que existe una posibilidad de determinar con mayor precisión la existencia de algún fármaco o del aire traías a alguien de afuera o llevabas el cuerpo a un lugar más especializado pero acá no hay un querellante particular ¿no es cierto? no hay pero es que volvemos a lo mismo que dijo Carmelo no hay justicia de ricos y de pobres funciona igual tengas el mejor querellante o el peor dice muy bien Carmelo entonces la pregunta es ¿por qué ese cuerpo no fue analizado con la mayor rigurosidad? porque lo dejó porque falló quizás porque no sabían que estaban buscando pero era el tercero que mataban en un pueblo así chiquitito bueno lo que pasa es que yo creo que vamos a hacer así para no entrar en conjeturas o en análisis que devienen en abstracto que me gustaría tener este tipo de coloquios más seguidos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos y quizás la inteligencia artificial dentro de poco haga milagros con nosotros y no nosotros con la ciencia pero creo que en el devenir de los acontecimientos va a haber mucho más claridad que oscuridad y me parece que ahí en los debates y en las conclusiones podemos sacar más luz de lo que nosotros ahora estamos buscando porque si no quedamos en una vía muerta donde nos quedamos con todas las preguntas y con pocas respuestas correcto